Más información, pasamos a otro tema. En la mañana de hoy, Maximiliano Martín Corena, el joven que movilizó a una ciudad por el tema de la inseguridad. Aquel que amenazó concretamente con prender fuego la casa del Intendente y la casa de la doctora Lorena Garini, estuvo prestando declaración indagatoria esta mañana en el Centro Judicial Penal. Nosotros pudimos hablar con él para ver exactamente de qué se trataba y esto era lo que nos decían. No, no me dijeron eso de la disculpa, no. Yo no tengo problema en pedir disculpa. De hecho ya lo hice en la plaza. Públicamente no soy violento, sino fue un momento de bronca porque ya me habían pasado, como había dicho, había hecho denuncias, no las pasaban, me amenazaban. Entonces en un momento de bronca recibí otro robo y el miedo más grande es por mi hijo, ¿no? ¿No es cierto? Que se meten dentro de la casa y ahí ya me había lamentado mucho. Seguro. Entonces, bueno, lo dije en un momento de calentura. Pasaron tres días yo no llegué ni con ningún bidón ni con ningún encendedor. La gente que me acompañó tampoco. Más fue autoconvocado porque yo más en Facebook puse, voy a la casa de la jueza y la gente fue sola automáticamente a apoyarme. No pasó más, ni siquiera prendimos fuego, ni siquiera rayamos fuego. Ni siquiera se insultó, ni siquiera se insultó porque cuando yo vi a la gente que todos nos conocemos, sabía qué clase de gente era y me puse contento. Digo, bueno, somos todos laburantes. Sí. Bueno, hoy me toma la indagatoria la señora Milone. Ajá, la secretaria de la jueza, sí, correcto. Exactamente. Las dos causas, bueno, son por amenaza a prender de fuego a la casa de Lorena Garini, jueza. Sí. Pero la denuncia la hace Gisela Garini. Ajá. Y la otra denuncia la hace Daniela Roble. Daniela Roble por lo de la hermana. Exactamente. O sea, los dos por lo de la hermana. Exacto. No, me parece bien eso, tienen que hacer la denuncia. Me parece bien. Lo que no me parece bien. Bueno, yo me abstengo porque yo me mandaron la citación hace dos días. Tuviste oportunidad de tener un... Exactamente, no pude buscar... Un abogado, alguien que te asesorara, claro. Pero, bueno, entonces yo me presento, yo no tengo nada de facultad. Está bien. Bueno, lo bueno es que es eso, que te presentaste. Exactamente. Pero bueno, cuando termina, bueno, yo le digo, me mantengo a declarar, firmo. Entonces yo le pregunto a la secretaria, ¿llamaron al chico que me amenazó de muerte? Claro, porque vos hiciste una denuncia también. Sí, la hice minutos después de haber recibido la amenaza en el Automóvil Club. La hice, fui a la comisaría, justo pasaba Marta Chocobare que me acompañó, se hizo la denuncia en la comisaría. Y el otro día el fiscal me había llamado para charlar conmigo, Bussanich, y bueno, él dijo que yo estaba muy nervioso, que en realidad yo le dije, ustedes no sirven para nada, después de que termine de decir eso, me echa de la fiscalía. Pero estaba, en el escritorio de él, estaba la denuncia que yo había hecho en la comisaría la noche anterior. La secretaria Milón no está enterada de nada. No está enterada de nada, o sea que eso todavía no pasó a la jueza o para... No lo sé, pero no está enterada, fue una amenaza de muerte. Claro que sí. Así que, otra vez, que era visto que ellos se cubren entre ellos y el ciudadano común queda a la deriva. Bueno, de todas maneras vos cumpliste. Y ahora hay que esperar la decisión. Yo te entrego con abogado y bueno... Sí, creo que sí, ¿no? Es importante. Es importante. Para que vos te sientas más tranquilo. Sí, 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 la verdad que... De todas maneras, tu forma de pensar no cambió, en el sentido de que hay que buscar soluciones, hay que... Exactamente. No, soy la gente que viene acá al Automóvil Club, que estoy continuamente, está muy contenta con lo que hizo el pueblo, y que algo cambió, pero tiene que cambiar mucho más, y el ciudadano tiene que estar tranquilo, y no nosotros estamos ocupando de andar atrás de ellos para que hagan las cosas bien. Me parece que ellos tienen que hacer las cosas bien para que todo esto, todo funcione. Sí, todos queremos la democracia. Pero si ellos se cubren entre ellos, al ciudadano lo dejan de común, la democracia empieza a cobrar riesgo. Gracias, Massimiliano. Gracias a usted.